El alto precio de limón, que se elevó a finales del 2021 y comienzos del 2022, ha dejado problemas para los bolsillos de los mexicanos, en especial de los comerciantes que ocupan de este fruto, como lo son las marisquerías y los vendedores de aguas, que aseguran aumentaron arriba de un 200% más su costo. Tres, cuatro meses estábamos comprando limón máximo en 500, 550, 600 la caja, y ya lo he estado comprando ahorita en 1,500 pesos, un 200% que he subido, y yo que uso bastante limón aquí en Los Maricos, imagínate, se infló demasiado. Por ejemplo, la caja de nosotros normalmente la compramos en 350, ahorita la estamos comprando hasta 1,200. Es exageradamente caro, está alrededor de 1,800, 1,700, baja, varía un poquito, pero hasta llegaba hasta 1,800 la caja de limón. Y es que en Baja California Sur se ofrecen los dos tipos de limón más comunes, el colima y el persa, este último con un precio más bajo, pero no termina siendo adecuado para los comerciantes. Por primera, por el sabor, no es el mismo sabor, y segunda, por ejemplo, en los exprimidores, pues no cabe, no cabe el limón persa, se llama ese, y no lo sabe, es un diferente sabor, o sea, hay mucha diferencia, pues no se puede usar acá. El sabor, el sabor, lo agrio, es diferente, ocuparía más jugo para tener ese punto que se le da. O sea, no podría ser un ceviche yo con ese limón, no. La búsqueda para encontrar el precio más barato del mercado los llevan a estar pendientes de las ofertas. O sea, yo mismo soy el que hago las compras todos los días, y busco ofertas en Chedraui, o voy a Walmart, o voy a Soriana, con distintas cosas, pero la verdura, como es de lo más importante aquí, es el marisco y la verdura, sí me voy con alguien de que no importa que sea caro, pero sé que voy a tener calidad. En un recorrido por las tiendas de La Paz, comparamos precios de limón. El limón con semilla tiene un costo de $80.90 en Chedraui, el mismo precio en Soriana y $79.90 en Walmart. Mientras que el limón con semilla tiene un costo de $69.90 en Chedraui, $60.90 en Soriana y $74.90 en Walmart. Sin embargo, la preocupación por que estos precios continúen así se acrescenta cada día. Pues sales prácticamente perdiendo por estar vendiendo, por eso muchos negocios están ahorita ya quebrando, porque no hay mucha afluencia de gente por la pandemia, se eleva todo, pues ¿cómo le hace? Y luego la renta, si regularmente la gente tiene negocios porque rentan locales. Si es que pues ¿a dónde va? Lo mismo sucedió hace más de 10 años, a mí me tocó, la caja también, el kilo de limón en unas tiendas aquí muy conocidas como Larámburo, $89 pesos, más de 10 años, más de 10 años. Según el Consejo Nacional Agropecuario, uno de los principales factores para el aumento tan elevado de los precios de este producto de la canasta básica es la disminución de su producción derivado del alto costo de los fertilizantes. Sin embargo, consumidores y comerciantes seguirán a la espera de que los precios de limón se normalicen. Con información de Miguel Ángel Caldera, El Informativo.